Mira a tu alrededor. Con suerte veremos plantas de manzanilla por aquí. Si intentas poner a prueba mi paciencia, amigo, lo estás logrando. ¿Qué pasa? Pareciera como si nunca lo hubieses hecho. Esto servirá. ¿Recuerdas aquella vieja herborista que escoltamos a su pueblo? Ay, la que tenía ese dicho. Recuerda, la manzanilla y la miel siguen funcionando. Combínalos y seguirás vivito y coleando. Gracias. Gracias.